Buenos días, Roberto. Bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá en Punto de Orden. Estamos con Esteban Novoa, con Rodrigo Campos y este, vuestro servidor y amigo Alfonso El Pocho Harp. La primera pregunta, Roberto, sobre todos estos temas. ¿Se está ganando la lucha o el contraataque de ayer de los grupos delincuenciales? Ponen una clarinada de alerta que esto todavía está muy largo y muy difícil. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a Esteban, a Rodrigo, a toda la audiencia de Radio Centro. Un gusto estar con ustedes. Evidentemente, falta mucho, Alfonso. Estas guerras son largas y muy difíciles de ganar. No logró grandes éxitos a la vuelta de la esquina Colombia, no los logró México, no los logró Estados Unidos. Estas guerras son probablemente imposibles de ganar. Y es obvio que haya contraataques y que esos contraataques sean tan siniestros como el de ayer. Esto toma tiempo y sobre todo demanda quizás acciones políticas que me temo que no se estén tomando en este caso. Pero aparte de las militares obvias que hay que tomar, me refiero a eso. Roberto, pero ¿cuáles son esas acciones o decisiones políticas que a su criterio no se están tomando? Y también las militares. Nos gustaría conocerlas. Bueno, de las militares no soy un experto. Yo intuyo que gran parte de lo que se está haciendo se está haciendo bien. O sea, hay que recuperar las cárceles. Eso es obvio. Las cárceles. Hay que tomar espacios en los que la fuerza pública simplemente no entraba. Hay que entrar y recuperarlos. Hay que liberar el espacio público. Me parece que eso es obvio. En lo político, yo sigo insistiendo, Alfonso, soy monotemático con esto desde hace años. Yo creo que la reforma política es indispensable mientras haya partidos cuyos... Haya partidos que den cabida a operadores políticos del narco en su seno. Y que gracias a los cuales hemos tenido operadores políticos del narco incluso sentados en el sillón de la presidencia de la Asamblea. Yo creo que mientras eso siga así, esta batalla va a ser torpedeada desde los frentes más inoportunos, digamos. O sea, la reforma de la justicia y la reforma política creo que son los otros andariveles indispensables por los que esta guerra tiene que moverse sí o sí. Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto tenerlo acá. Esteban Novado lo saluda. Yo he podido leer sus columnas en Expreso y también escucho el podcast que usted tiene con Martín Payares, Politizados, que es muy bueno. Que regresa este lunes. Permítame la cuña. Muy bien, muy bien. Y lo recomiendo a nuestros oyentes también porque es un muy buen podcast. Y lo felicito por tener esa iniciativa. Usted es muy crítico del presidente Novoa en cuanto a este pacto legislativo, que realmente no conocemos los términos del pacto legislativo, sino que es un pacto que va con la marea, ¿no? Y uno va viendo qué puede pasar, qué no puede pasar. Vemos que ahora ya están discutiendo los partidos en la Asamblea respecto de la elevación del IVA al 15%, que es algo que un punto álgido en cuanto ya el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana han dicho que no van a aceptar. Pero, ¿qué opina usted respecto del dilema que tiene el presidente Novoa ante un antecedente de bloqueo del presidente Lazo, y de ver que efectivamente operadores del narcotráfico, como se está evidenciando en el caso Metástasis, están ahí en la Asamblea y han estado ahí en la Asamblea. Ahora, dentro de una política pragmática para tratar de que las cosas salgan, porque de lo que vemos, al menos las leyes están saliendo, las leyes que propone el presidente, ¿no? Dentro de ese ámbito pragmático, ¿qué puede hacer el presidente más que tratar de tener una especie de acuerdo que le permita a él gobernar? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, Esteban, yo creo que había alternativas que ni siquiera se intentaron. Hubo negociaciones al principio de esta legislatura, cuando se estaban conformando, las bancadas y se estaban conformando las alianzas para la elección de autoridades de la Asamblea, hubo elecciones que ni siquiera se intentaron, que no se hicieron. En ese momento, la segunda fuerza, bueno, sigue siendo, construyera la segunda fuerza política, no estaba tan partida como ahora, porque de hecho es una fuerza política a la que fue dividida por el propio gobierno, que entró a dividir, y entró a comprar diputados, hay que decir las cosas como son. En lugar de buscar una alianza, construye como segunda fuerza y con las otras fuerzas de partidos que tienen una vocación democrática en la Asamblea. Yo creo que en democracia hay que asociarse y pactar con las fuerzas políticas democráticas. No me parece que por el pretexto, déjeme usar esa palabra, de la gobernabilidad, se deba entregar las comisiones de justicia y fiscalización a las fuerzas políticas antidemocráticas. El correísmo es una fuerza, lo dije, lo recordará Pocho, la vez pasada, la última vez que estuve aquí, el correísmo es una fuerza política antidemocrática, de vocación antidemocrática, de proyecto político antidemocrático, y ahora después de metástasis sabemos que es el partido político de los operadores del narcotráfico. Entonces esa no es una alternativa, cualquier otra alternativa menos esa. Digamos que se está obteniendo resultados. Bueno, qué resultados, unas leyes urgentes que lo dijo el mismísimo secretario de Comunicación del régimen, Roberto Suyeta, que unas leyes en las que el gobierno no puede ser lo suficientemente radicales, la palabra que él usó, es decir, leyes que tienen que ser entibiadas para que pasen por el sedazo del correísmo. Entonces, si esa es la alternativa, es una triste alternativa y es una pírrica victoria, ¿no es cierto? Ahora, a mí sí me cuesta un poco entender por qué el distanciamiento del presidente repentino construye. Quizás ha sido una especie de requerimiento de los otros partidos con los que está tratando. Eso no lo sé y estaríamos en el área de la especulación. Ahora, dentro de lo que se pensaba ya en diciembre sobre este pacto, diciendo que esto va a traer impunidad y que esto va a traer lo otro adicional, yo creo que inclusive habiendo repartido las comisiones como lo hicieron, al menos hasta ahora, creo que no ha habido tampoco una manifestación de impunidad o algo que lleve a pensar que el presidente ha cedido mucho. Y yo creo que me estoy poniendo, digo, no es lo mismo hoy que en diciembre cuando se analizaba este pacto y ahora que al menos yo veo que el presidente no ha cedido mucho respecto de juicio político a la fiscal y otros temas que estarían en la agenda del correísmo, ¿no? Convocación antidemocrática, que en eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, el juicio político a la fiscal está en la agenda legislativa que presentó el presidente Cronfrey la semana pasada. Es claro que el Partido Social Cristiano y el Partido de Gobierno van a votar en contra de la censura, pero más allá de que voten en contra de la censura, el solo hecho de que lleven a la fiscal a un juicio político para que sea básicamente expuesta y lapidada por la fuerza política que apoya a los narcos, precisamente en el momento en que la fiscal está liberando la batalla decisiva de su carrera, una de las batallas judiciales decisivas de este país contra los enemigos más arteros y más peligrosos que son los narcos. En medio caso metástasis, llevar a la fiscal a un juicio político para exhibirla y lapidarla, o sea, eso es algo que el gobierno no debería permitir, eso es algo que los ecuatorianos deberíamos impedir de alguna manera, la fiscal debería ser blindada y protegida para que pueda desarrollar el caso metástasis de una manera adecuada, no exhibirla y lapidarla como se pretende. Lo otro es, bueno, el zainete que hubo o el simulacro que hubo con respecto a la supuesta inmunidad de Jorge Glass, que también tuvo el espaldarazo del gobierno y del Partido Social Cristiano. Es verdad que parece que la impunidad de los prófugos y presos del correísmo es algo que se está negociando paso a paso, y a uno siempre le queda la duda de cada vez que el gobierno envía una nueva ley económica a la gente, la impunidad de quién se va a negociar a cambio de ella, porque la impunidad lo han dicho varios asambleístas no correístas, la impunidad está siempre en la mesa de negociaciones cuando se sientan a negociar con el correísmo. Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Rodrigo Campos lo saludo, un gusto tenerlo acá. En una de sus últimas columnas en Diario El Expreso habló sobre los derechos humanos de los terroristas, básicamente criticando un poco el accionar de las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, la policía, un poco también el pensar de la ciudadanía en cuanto a estos temas. ¿Cómo cree que se debe actuar frente a estos grupos y qué sugiere cambiar de cómo estamos manejando la situación actualmente? Sí. Hola, Rodrigo, buenos días. Gracias por la pregunta. Es mi columna del día de hoy. Siempre me he preguntado cuándo es oportuno lanzar esta reflexión. Es oportuno en el sentido de que los acontecimientos que pasen alrededor de esta columna pueden desmerecerla, y este es el caso de ahora. Yo escribí esta columna y horas después caía asesinado el fiscal. Pero bueno, estamos en una guerra, entonces quizás nunca llegue a ser oportuno, o sea que yo creo que es una reflexión que había que plantearla de cualquier manera. Es verdad que los derechos humanos tienen mala prensa y la responsabilidad de esa mala prensa recae en gran medida sobre muchos de los defensores de derechos humanos que los han manipulado para victimizarse, para chantajear a la sociedad, para apoyar a los violentos, como ocurrió en los levantamientos de octubre y del 19 y de junio del 22, el comportamiento de los más ruidosos organismos defensores de los derechos humanos que tenían una agenda política oculta pro levantamiento violento, pro Leonidas Issa, grupos bien financiados que utilizan los derechos humanos para promover una agenda política oculta. Eso ha desgastado a los derechos humanos, a la causa de los derechos humanos, que es la causa de la democracia, los ha desgastado de una manera terrible. Las lágrimas de cocodrilo de Paola Cabezas tampoco ayudan. Que sean los correístas los que están planteando en el Consejo de Participación Ciudadana la creación de una comisión de veeduría ciudadana para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de los detenidos en esta guerra tampoco ayuda. Pero eso no significa que lo que esté ocurriendo no sea preocupante. Lo que está ocurriendo es que nos han mantenido durante, desde que empezó esta guerra, nos han mantenido con videos que son aplaudidos eufóricamente, como si se tratara de una catarsis ritual de expiación, de escarmiento y de humillación. Videos en los que vemos básicamente militares pateando gente maniatada, tirada en el piso, humillando gente, maltratando gente. A mí me parece que esa no es la manera, porque si estamos liberando una guerra contra los enemigos de la ley, del derecho, o de la institucionalidad, no podemos hacerlo haciendo tabla rasa de la ley, del derecho y de la institucionalidad. El respeto a los derechos, además que así no se ganan las guerras, no es humillando muchachos metidos a terroristas y que sí, que tienen que ser castigados, que tienen que ser llevados a prisión y que podían resultar muertos legítimamente, que podrían ser abatidos en esta guerra. Pero esta no es la forma. O sea, yo creo que estamos confundiendo la justicia con la venganza y que la venganza no debería preocuparnos. A mí me da la impresión de que hay una euforia, quizás comprensible, quizás que se explica por la violencia y la impotencia a la que nos hemos visto, en la que nos hemos encontrado también por la corrupción de la justicia, que ahora solo queremos venganza y que queremos que se les mate y que se dispare contra ellos. Hay, por ejemplo, unas cuantas preguntas en el segundo grupo de preguntas de la consulta popular que a mí me parecen inoportunas, peligrosas. Hemos visto una de las cosas que hemos aprendido en el caso metástasis y es que las fuerzas del orden, la institución policial, están absolutamente infiltradas por la corrupción y por estos grupos de crimen organizado. En esas circunstancias, pedir, por ejemplo, que los miembros de la fuerza policial sean juzgados por tribunales especiales o abrir la posibilidad de que se los indulte antes de ningún proceso. No me parece correcto. El caso metástasis nos ha enseñado que están infiltrados y nada nos garantiza que los muertos de esta guerra no puedan ser ajusticiados por parte de policías infiltrados. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo insisto, esta guerra debe llevarse en términos de la ley, el derecho y el orden. No es que además es una táctica populista horrible, de la peor especie, que nos pudre el corazón. Eso a mí me parece muy importante, el estado de ánimo de la nación. Esta de mostrar videos de humillaciones y maltratos. Los derechos humanos, los derechos de los más, de los peores, de los delincuentes. El respeto de los derechos de los peores, de los delincuentes, es una garantía de que nuestros derechos van a ser respetados en cualquier caso. Entonces, a mí esto no me parece correcto. Roberto, y tocando el tema del asesinato del fiscal César Suárez el día de ayer, estábamos aquí comentando que quizás se debería, bueno, que se debe reforzar la seguridad y la protección a los fiscales y a las personas de alto riesgo, que sea permanente, que no sea momentánea. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene algún comentario? ¿Qué elecciones cree que nos deja los acontecimientos del día de ayer? ¿Qué cambios cree que se deban realizar para poder proteger a los fiscales de mejor manera? Da la impresión de que es una protección muy laxa. Ayer veía un comunicado de la fiscalía en la que explicaba que el mismo fiscal pidió que el día de ayer, o informó que el día de ayer no necesitaba escolta, a pesar de lo cual salió en su carro a la calle. Yo creo que las personas que tienen la orden de protegerlo, deberían protegerlo más allá de lo que él pida. Ellos deberían cumplir esa obligación y deberían hacérselo entender así. O sea, bueno, usted no nos necesita, pero nosotros tenemos que cumplir una orden. Bueno, sí es preocupante que un fiscal que llevaba los casos, o sea, el último, el DTC, pero todos los casos de Salcedo que cayó la víspera en Panamá y casos desde Decevale y los casos de corrupción de Lisboa, o sea, ha llevado casos emblemáticos de esta batalla, haya estado andando por la avenida del bombero en su carro sin guardaespaldas, eso no se entiende, no se entiende. Sí, sí, en este último punto coincidimos plenamente, Roberto. Nosotros siempre vamos a tener posiciones contrapuestas, respetuosas, pero contrapuestas. Hay una cosa que es real, los delincuentes han hecho a la raza con los derechos humanos de la ciudadanía porque el problema es que nos han agredido de tal manera, nos han humillado de tal manera, nos han ofendido de tal manera a la sociedad civil, que hoy la sociedad civil necesita también ese tipo de reivindicaciones hasta para sentirse más seguras porque, ¿sabes lo que entiende la gente, Roberto? Que los delincuentes son capturados y no les hace cosquillas esas capturas porque, por último, van a sus, entre comillas, universidades de Lampa, que son los recintos penitenciarios, a reencontrarse con sus capos, con sus jefes, y después se fugan, o en algunos casos ni siquiera terminan de entrar. Mire usted, detuvieron de esta gente a algunos, incluso con acusación de terrorismo, inmediatamente les dieron medidas sustitutivas. Entonces, desgraciadamente, el sistema jurídico y judicial ecuatoriano juega muy a favor de los delincuentes. Y lo que no juega a favor de los delincuentes, ellos igual lo violan. Medidas sustitutivas que les habían dado antes y no cumplieron, y se las volvieron a dar. Y se las volvieron a dar. Entonces, cuando se aplica demasiado a la ley, no le tienen miedo a nada, porque ellos no respetan la ley. Y además saben que una parte de esa ley está a favor de ellos. Entonces, es complicado el tema, Roberto. Sobre lo político, sobre lo político, sí me gustaría que me hagas un comentario. Ayer, justamente aquí en Punto de Orden, y en la cadena de radios a nivel de Guayaquil, se entrevistó al alcalde de Guayaquil, al señor Aquiles Álvarez Enríquez, y ayer la lanzó. Su relación es pésima con la prefecta del Guaya, con Marcela Guiñaga. No se hablan. Incluso, si hay algún tipo de comunicación es a través de interlocutores. Hasta señaló que la señora maneja un doble discurso. En la tarde se conoció algún tipo de respuesta por parte de la prefecta, lamentando esas declaraciones, o en todo caso dejando en claro que la relación de ellos es muy mala. Y esto sigue debilitando el correísmo, que más allá de su núcleo político en la asamblea, en la periferia, por ejemplo, en una provincia, políticamente hablando vital, como es Guayas, que nunca la tuvieron, que la lograron tener en menos de un año. Ya hay un divorcio absolutamente evidente entre las dos autoridades que justamente ganaron en la provincia del Guayas, la prefectura y la alcaldía de Guayaquil. Sí. Hay muchas señales de debilitamiento del correísmo, y eso quizás se debe a los resultados, a pesar de lo que ellos digan, y a pesar de ciertas alcaldías de ciertas prefecturas, o sea, que tengan alcaldía, que hayan ganado alcaldía de prefectura de Guayaquil es notable. Tiene la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Quito, la prefectura de Azuay. Pero a pesar de eso, yo creo que el correísmo enfrenta un problema con respecto a la relación entre este líder ausente que está en Bélgica esperando su momento de regreso y las bases y la militancia que tienen sus propias personales aspiraciones políticas, lo que habría ocurrido de haber ganado, hagamos un poco de política ficción, lo que habría ocurrido de haber ganado Luisa González es que este rato estaríamos en una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Una asamblea constituyente que con plenos poderes perdonaría o daría una amnistía a los prófugos y presos del correísmo, y Correa ya estaría aquí preparando su campaña para ser candidato en el año 25. El hecho de que el año 25, de que la posibilidad de participar en las elecciones con una carta ganadora se haya alejado una vez más de que haya quedado para el año 29, debe poner a la gente del correísmo, a quienes se les exige básicamente fidelidad peruna con su líder, debe ponerles en un aprieto, o sea, gente como Pavel Muñoz, yo creo que debe tener aspiraciones presidenciales que no puede vehicular porque las cosas están represadas en esta especie de drama que viven los prófugos y presos, cuya situación debe resolverse primero antes que nada. Y esta solución se va postergando en el tiempo. Parece que este rato las opciones de Rafael Correa han quedado pospuestas para el año 29, y eso debe producir mucha incomunidad, mucho resquemor dentro del correísmo. Me imagino yo, no estoy hablando con conocimiento de un partido en el que casi nadie habla conmigo, o nadie habla conmigo, no tengo fuentes internas en el correísmo, pero es lo que yo puedo imaginar. Roberto, y también pues agravado por el hecho de que ya Correa anunció que la candidata va a volver a ser Luisa González, entonces está cerrando puertas a otros cuadros, entre los cuales podría estar Marcela Guiñaga o podría estar Pavel Muñoz. Y que en lugar de estar preocupada de los grandes temas nacionales, como esta de la lucha contra la delincuencia, está preocupada de dónde nace el hijo del presidente. No, pues lo de Luisa González cada día es más impresentable realmente. Yo creo que está... Muchas veces dicen que el presidente Novoa o que el presidente Lazo no está con los pies en la realidad. Yo creo que ella está con la cabeza en otro lado. O sea, realmente comenta sobre cosas que no tienen nada que ver. Nadie espera, nadie espera que se pronuncie primero, porque nadie le ha pedido su opinión, pero aquí en este mundo todo el mundo opina. Y las opiniones realmente que ella ha dado son críticas que me parecen deleznables, en todo caso. ¿Qué opina usted, Roberto? Luisa, sí, sí, completamente de acuerdo. Iba a abundar con ejemplos. Luisa González no se entera de los debates internos del partido, no se entera de cosas tan importantes como la posición, cuál va a ser la posición del bloque con respecto a este último, al cuarto proyecto económico urgente, el de extinción de dominio. El día que ese proyecto llegó a la asamblea, dice la garzón que habla a nombre del bloque, dijo que lo apoyarán, que ya es una decisión del bloque, que apoyarán esa reforma a la ley de extinción de dominio. Al día siguiente apareció Luisa González en un canal de televisión diciendo que hay que revisar la ley, que no la ha leído, hay que revisarla y ya se decidirá. O sea, está incluso ausente de, siendo ella la presidenta del movimiento y la próxima candidata a la presidencia de la República, está ausente de lo que se debate al interior del partido. Roberto, y una última de mi parte. ¿Qué opina usted sobre el protagonismo que este personaje oscuro tiene en las noticias, que es José Serrano? Yo no entiendo, José Serrano, cómo tiene información, cómo la dice y cómo la publica, y tiene información aparentemente que nadie tiene. Entonces, ¿qué opina usted de esta, pues de esto quizás tendrá un topo ahí, porque no entiendo cómo si no tiene la información, pero ¿qué opina usted respecto de Serrano, que ahora la fiscalía lo está sindicando? No tiene un topo, tiene cientos de topos. Yo invito a leer el libro de Ana Karina López y Mónica Almeida sobre Rafael Correa, el segundo tomo de esta especie de biografía de Rafael Correa, donde hay un capítulo en el que se cuenta cómo José Serrano se retiró del gobierno con un par de centenares de informantes en todas las instituciones del Estado. Es obvio, es además de un cinismo pavoroso que el tuit que puso ayer en el que habla de sapos, ¿no? De informantes infiltrados, cuando es obvio que los informantes infiltrados los tiene él. Yo creo que es bueno que la fiscalía haya iniciado una investigación sobre este tipo de fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de José Serrano y de qué manera influyen los acontecimientos? Vimos lo que pasó en la madrugada, en la víspera de la operación metástasis, cuando Rafael Correa actuó de campana para favorecer la fuga de varios de los acosados. A mí me parece que eso es un riesgo para el sistema judicial y para la democracia, la presencia de una persona con tanto poder, además de una persona a la que todo el mundo teme. Fíjese usted que José Serrano, que rompió con Rafael Correa y se quedó en el bloque de Alianza País cuando el bloque se dividió en la época de Lenín Moreno. Cuando Yunda, en ese entonces diputado, decía me voy con mi papá o me voy con mi mamá. Bueno, él se fue con la mamá, no sé quién sea el papá y quién sea la mamá. Se fue con Lenín Moreno, se quedó en el bloque del morenismo, a pesar de lo cual... Lo trajo a Capaya, perdón, Roberto, lo trajo a Capaya, que es el único que sigue metido ahí. Perdón. Lo trajo a Capaya, ¿se acuerda? Hizo el show y armó un show de traer a Capaya y es el único que sigue metido en el tarro de todos ellos. Sí, es el único que sigue metido en el tarro y es el único de los que rompió con el correísmo en ese momento y dejó de ser un traidor. Uno no sabe por qué. Ahora andan otra vez como elefantitos con el expresidente prófugo. No se entiende, o esto se entiende porque... algo que yo pude notar y hasta me dijeron varios asambleístas en la época en que él era presidente de la asamblea le tienen miedo. O sea, fíjese que él fue llevado a una especie de juicio político que hubo en la asamblea cuando se descubrieron estos audios en los que él conversaba con otro prófugo de la justicia, Carlos Pollitt, en ese entonces contralor, el presidente de la asamblea, y conspiraban para tumbar al fiscal general. Y el que perdió el puesto fue el fiscal general. Él perdió la presencia de la asamblea pero se quedó de asambleísta. Le tienen pavor. Y a mí muchas personas, fuentes que en ese momento tenían la propia Revolución Ciudadana, me confirmaban que a José Serrano todo el mundo le tiene pavor. Uno no sabe por qué le tienen pavor. Uno puede intuir por qué le tienen pavor, pero ahí está, otra vez de vuelta con el correísmo y con todos los informantes posibles que se pueda tener dentro de un gobierno. Muchas gracias, Roberto. Gran diálogo contigo. Siempre es importante escuchar la visión de un columnista muy reconocido como Roberto Aguilar de Diario Expreso. Gracias por tu presencia. En cualquier otro momento te estamos molestando. Gracias a todos ustedes. Un gusto, como siempre.